Que tal camaradas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos desde Phoenix, Arizona Traigo un video más por acá de un Ford Mustang, el cliente lo compró y dice que Nomás de repente ya no le entraron las velocidades, vamos a averiguar que está pasando Ellos están pensando que creo que es la transmisión, pero al no entraron las velocidades, pues no creo que sea La transmisión, nada de eso, vamos a ver si está abierto, creo que no sirve ni su llave No sirve creo, bueno lo vamos a abrir manualmente, ahí está, muy bien, así que Vamos a darles una inspeccionada por aquí, va a ver que fue lo que pasó Para más seguro es que se quedó trabado lo que es aquí la de la palanca Así que vamos a abrir el switch And on Ahí está Y si efectivamente No baja Así que en este caso Aquí hay una gomita, vamos a ver si Hay unos que por aquí Hay una parte donde tú le puedes puchar O aquí está, esta hay que quitarla Ajá Y Ver si es en realidad que está Está quebrado aquí abajo Y Pero La otra es que se haya botado adentro del seguro Y ahorita también estaré revisando lo que son Todos los posibles, así que Si prende Si todo prende bien, nada más que El único problema es que no bajan las velocidades Eso es todo Vería de bajar la velocidad una vez puchando el freno Verdad, puchando el freno vería de bajar Pero algo tuvo que haber pasado Pero vamos a abrir esta parte de aquí Porque aquí se mira que es donde se Se quita Y al parecer ellos ya lo hicieron también de ahí Así que No sé con la llave No, con la llave no se puede Debe de tener cuidado con esto Porque a este ya le pegaron con Con este yures aquí Esto se va a desprogramar Y le puede activar el sistema de anti-death De laqueo Verdad Y eso pues Le va a provocar que Se pueda bloquear el sistema Ahí está Vamos a ver aquí Que es lo que hay Si efectivamente Es más que eso va a ser A ver Oh, déjale Volvemos a abrir el switch Vamos a ver Perfecto Está abierto el switch Y Aquí hay una parte Por la parte de enfrente Que se puede Apreciar A ver Como un botón Bien Esta La vamos a bajar Vamos a ver No Se hace para allá Prácticamente Se pucha para allá Esta La puedes aventar Hacia allá Hacia enfrente Ok Entonces que la vamos a aventar Hacia allá No No baja Prácticamente Está como si estuviera Atorada No sé Pero Vamos a tener que abrir Todo aquí Esta parte Vamos a ver No sé si le cayó A veces les cae Una soda O cualquier cosa Otras cosas Les caen Y eso provoca Oh, ya estoy mirando Aquí, miren Si hay como Tipo soda Aquí Allá abajo, miren Está bien chicloso Allá abajo, miren Como pueden ver Vean, miren Está bien batido Allá abajo Entonces que Hay posibilidades que Algo se les cayó aquí ¿Verdad? Entonces que Pero lo malo que No deja sumir La parte de aquí abajo Esta No deja que se suma Para nada Así que Trae el tecedor Vamos a revisar Todos los fusibles Primero Vamos a asesorarnos Que no se haya quemado Algún fusible A la hora que Se le cayó Algo aquí abajo Si cayó una soda Prácticamente Ya se botó El fusible Y si ya tiene días Pues ya se tuvo Que ver secado O si no Pues que ahí está El corto ¿Verdad? Pero Ojalá que eso Este pasando Si no Pues es que Se quebró La parte de abajo Pero Vamos a verificar Los fusibles Así que Aquí Están los fusibles Ahí Ahí De este lado Del lado derecho Hay fusibles Allá debajo Y los otros Están allá Lo que es En el cofre Así que Acá El chaleco Me va a Expeccionar Todos los fusibles Ahorita Y ya yo les digo Si Están buenos O no Miren Que de tanto Estarle aquí Puchándole aquí ¿Verdad? Ahorita que Puche ese Para allá Ya deslaquea Bien Miren Ya deslaquea Solo Le puche el pedal El freno Y ya Solo abre Chequense Nada más Esto Chequense esto Miren Ya deslaquea Miren Miren Ya deslaquea Nomás lo puche Para allá Con la Con el S Yo creo Está como Chicloso De que No lo deja ¿Verdad? Pero aún así No deja No deja Ya está Pero no deja Sumir el botón Este de aquí No lo deja Sumir Para nada O sea No se puede Así que Aún así El problema Sigue ahí Entonces Estoy pensando Que A menos Que se Queda Quedado Trabado Allá En la palanca Algo así Revisa Los posibles Por allá Vamos a darle Una checadita Por allá Este es el 5.0 Mira nomás Trae un motorón Pero Motorón 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 Pues este Está por la parte De abajo Ahí Así que No se alcanza A ver Bien Déjame Pongo Una No Estoy Aquí Tiene Un trapo Dejen Le pongo Una revisada Ok A ver Vamos a checar Aquí El chaleco Dice que Ya revisó Allá Enfrente Y dice Que Allá Todo Está Bien Aquí Lo mandé Dice Que No hay Fusibles Aquí Así que Vamos Vamos a darle Otra Chequetita Por aquí Dice Que No hay Fusibles Entonces Que No No hay Entonces Aquí Nomás Es la Computadora Que Está Ahí No Sé Lo Vamos 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 A proceder A remover Esto Para ver Que Es Lo Que Está Pasando Ok La Otra Que Los Cataléticos Se hayan Calentado Bastante Y se Haga Quemado Lo Que Es El Chicote Ok Pero Vamos A Empezar A abrir Aquí Para ver Que Es Lo Que Está Pasando Así Que Manos A la Obra Así Que Vamos A empezar Por Quitar Toda Esta Esta De Aquí Porque Veo Que No Se Va A prestar Muy Fácil A ver Esta Parte Creo Que Así Se Puede Quitar Este Es Un Vasito Que Deber Este Retornillo Aquí Está Vamos A ver Ya Se Bajó Si Aquí Está Ok Esta La Bajas Hacia Abajo Y Aquí Están Es Uno De Tor Este Lo Vamos A Quitar Para Jalar Lo Que Es La Palanca Para Arriba Ok Y Vamos A ver Si Puedo Quitar Estas De Lado Esta Trae Unos Seguros Aquí Eran Quien Quite Si Se Me Presta Esta Si Se Presta Esta No No Se Me Va A Prestar Toda Porque Hasta Abajo Todavía Está Metida Hasta Allá Abajo Así Que No Creo Pero Vamos A Ver Como Vamos A Venir Quitando Porque Si No Vamos A Quitar Todo Esto Toda Esta Base Y Aquí Se Trae Tornillos No No Trae Tornillos Ahí Nomás Que Viene Esta Aquí Así Así Que Esta Viene Siendo Esta Viene Siendo Toda Completa Prácticamente Total Si Que Me Proceder Proceder Quitar Este Para Ver Que Está Pasando Ok Lo Que No Entiendes Por Que No No Baja Este Este De Aquí Lo Cucho Y No Quiere Bajar Así Que Ya El S Ya Abri De Ahí Pero No Baja Así Que Está Como Laqueado No Sé Que Está Pasando Pero Vamos A Revisar Al Menos Que Se Que 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 De Aquí Pero Vamos A Verificar Bueno Para Quitar Este Es El T20 Que Diga T20 Así Que Con Eso Vamos A Quitar Lo T20 Para Quitar El Tornillo De Aquí Ok Así Que Lo Tenemos Aquí Donde Está Aquí Lo Tengo Así Que Le Se Me Vaya Perder Este Tornillito Porque Tengo Que Regresarlo Muy Bien De Esa Manera Ya Lo Estoy Sacando Hacia Arriba A Ver Si Logro Sacarlo Todo Completo Porque Si No No Me Va Dejar Así Que Veo Que No Me Va Dejar Aún Así Se Atora Porque El Cableado Creo Que Es El Que No alcanza A Salir Más Arriba Dejen Pucho Estira Por El Cableado Así Que Tengo Que Continuar Con Ese Cableado Para Ver Si Lo Logro Sacar Hacia Arriba Y Ve Como Se Tira No Me Deja Sacar Así Que Lo Que Estoy Mirando Que Se Quebró La Varilla Quieren Esta Varilla Está Quebrada La Que Se Mete Para Abajo Para Adentro Se Viene Para Arriba Está Prácticamente Torada Yo Creo Que Esta Parte Porque A lo Que Veo Que Está Quebrada Aquí Adentro Se Veo Un Pedazo Aquí Adentro Así Que Para Más Seguro Que Se Tuvo Que Ver Quebrado Porque Ni Aún Así Deja Asumirse Vamos A ver Bueno Como No Se Presta Para Nada Así Que Voy Proceder Aquí Abajo Aquí Hay Dos Dieces Aquí Así Que Están Hasta Aplujos Ahí Así Que Voy A Pasar A Quitar Estos Vamos A Ver No Están Ni Apretados Pero Corto De Un Pistolazo Van A Salir Rápido Así Que Vamos A Ver Muy Bien Muy Bien Ahí La Llevamos Para Más Seguro Yo Pienso Que Si Va A Estar Este Ahí Ya Se Levanta La Quieren Pero Sigue Estando Trabada Por Aquí Este Debería De Salirse Esto Es Un Forro Vamos A Ver Aquí Viene Tengo Que Sácalo Al Revés Ahí Está Aireen Aquí Viene Ahí Está Muy Bien Así Que Este Forro Viene Aquí Vamos A ver Si Hay Más Tornillos Tratar De Levantar A ver Dónde Es Que Está Agarrado Sigue Estando Agarrado Por Aquí Así Que Vamos A Verificar Por La Parte De Acá Pienso Que Debe De Tener Otros Dos Tornillos Estas Se Jalan Nomás Hacia 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 Como Se Puede Ver A ver Si Está A ver Vamos A ver Este Lado Porque No Muy Bien Se Quiere Prestar Dejen Les Pongo El flash Para Ver O Si Están Dos Prácticamente A Uno Y Dos Ahí Así Que Debería De Abrirse Por La Parte De Enfrente Se Tiene Que Abrir A Fuerzas De Aquí Así Que En Este Caso Esta Debería De Quitarse Entonces Y Cómo La Voy A Quitar Creo Que La Tendré Que Levantar Hacia Arriba Esta Palanqueándole Para Ver Si Se Bota Pienso Que Nomás Está Metida Ya Se Levantó Muy Bien Debe Deber Seguros Muy Bien Aquí Si Me Se Viene La Vamos A Tener Que Doblar Todo Lo Que Da Hasta Arriba Así Que Vamos A Conectar La Ploga Esta Esta Que Están Viendo Ahí Ok Ahí Está Muy Bien Ahora La Vamos A Ir Sacando Esta De Lado Ahí Está Muy Bien Ya Sacamos La Primer Parte Voy A Ver De Aquí Quizás Aquí Ya Oh Pues No Necesito Sacarlo Hiren Prácticamente Quedó Entonces No Necesitamos Sacarla Esta Porque Aquí Está Torrillada Uno Aquí Está El Otro Dos Aquí Está El Otro Tres Y Aquí Abajo Está El Otro Cuatro Torrillos Ok No Necesitamos Quitarla Así Que En Este Caso Esta Parte De Aquí Dónde Es Que Va Conectadas Más Que Es Esta Pero Este Es De Dos Y Este Es Tres Así Que Vamos A Ver Para Donde Van Los Cableados Lo Que Si Voy Pasar A Quitar Es De Una Vez Es Este Plástico Que Me Estorba Ok Este Plástico Se Tiene Que Quitar De Aquí Vamos A Verificar Cómo Es Que Seguros Que Están Aquí Estos De Aquí Estos Hay Unas Cejas Aquí Unos Seguros Que Es Los Que Vamos A Levantar Ok Yo Voy a subir Este Y Aquí Tenemos Otro Aquí De Este Lado Tenemos Otro Y Aquí Otro Ok Así Que Voy a ver Si Lo Levanté Aquí Y Ya Lo Puedes Sacar Aquí Un Poco Más Uno Y Dos Del Otro Lado También Tiene Dos Cejas Aquí Aire Ya Salió Más Fácil Ya Se Levantó Creo Que A ver Allá Enfrente O Aquí Enfrente Tiene Lo Mismo Otra Vez Hasta Allá También Lo Interesa La Ploga O Aquí Está La Ploga Prácticamente Entonces No Venía No Es Esta De Aquí Sino Que Allí Está Conectada Aquí Ya La Miraron Prácticamente Aquí Está Así Que Se La Voy a Pasar A Desconectar Tendré Que Hacerlo Con Ambas Manos Porque Ahí Está Ya La Desconecté Ahí Está Desconectada Muy Bien Así Que Ya Está Lista Espero Que Ya La Puedes Sacar Ahí Está Ya La Pasé A Desconectar Ahora Aquí Vamos A Quitar Esta Parte Aquí Ahí Está Esto Es Lo Que No Baja En Esto Esto De Aquí Es Lo Voy 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 a Ver Por Qué Se Queda Trabada Prácticamente Debe Debe De Hacer Esto Esto Así Esto Esto Pero Si La Meto Hasta Arriba Ya No Se Ya No Baja Como Que Se La Que Yo Pienso Como Que Se Pasa Para Arriba Se Pasa De Límite Allá Arriba Así Que Vamos A Ver Qué Está Pasando Allá Para Mí Que Te Ha Quebrado Es El Botoncito Este Este Está Mal A Ver Parece Como Que La Maldad Estuviera En Este Así Que En Este Caso Que Puedo Hacer Aquí Aquí Hay Dos Seguros Siren Aquí Voy a Tratar De Botarlos Para Ver Si Ya Se Puede Para Afuera Ahí Está Ya Se Fue Muy Bien Sumi Los Dos Seguros Ya Lo Traigo Vamos A Ver Qué Está Pasando Porque Aquí El Problema Está En Que Se Atora O A Este Se Le Cayó Un Resorte Este Lleva Un Resorte A Ver O No No Este Sube Para Arriba Vamos A Ver Déjenle Vuelvo Meter Este Aquí Para Arriba No Este Sale Aquí Nada Más Ahí Pero Se Atora No Entiendo Por Que Se Atora Está Como Que Se Pasa Por Aquí Debe De Regresar Otra Vez Y Hacer Esto Como Que Se Le Cayó El Resorte O No Se Debería Tener Un Resorte Que Que Haga Esto Bien Así Que A Lo Que Veo Que Allá Adentro Se Pasa Para Un Lado Para El Lado De Ya Se Pasa Por El Otro Lado Y Ya Se Queda Trabado Porque Se Pasa Para Adentro Allá Top En El Hoyito Entonces Que Vamos A Intentar Hacerlo Ahí Yo Pienso Que Ahí Si Va A Trabajar Nada Más Que El Problema Está Que Se Pasa Ahí Adentro Ahí Si Trabaja Ahora Vamos A Abrir El Switch Ya Está Abierto Se Tiene Que Bajar Más Aparte Que No Nomás Es Este Todavía Se Baja Más A ver Ahorita Bajó Más A ver Creo Que Hay Una Posición Ahí Está Oh Hay que Puchar El Freno Bien Todavía Y Ya Lo Deslaque Airen Se Pucha Todavía Se Mete Más Para Bajo Airen Más Para Bajo Ya Entran Las Vales Aire Entonces El Problema Está Oh Lo Estoy Metiendo Al Revés Debe De Estar Al Revés Este Vaya Arriba No Este Pero Ya Ven Ya Ven La Ayuda Que Me Cargo Ya Ven Bien Bien Me Dijo El Compa El Tornillo El Chalán Lo Puso Ahí Estaba Enfrente Híjole 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 Me cae Que Ni Cuenta Me Había Dado No Yo Ni Cuenta Pero Malditas Drogas Eso Es Para El Compa Que Ya Se La Sabe Del Tornillo Por Ahí De La Puerta Bueno Y De La Flecha Al Revés No Malditas Drogas Híjole La Chilada Ahí Taren Prácticamente Así No Baja Hasta Que No Puchas El Freno Puchas Bien El Freno Y Ya Baja Ir Así Que En Este Caso El Problema Está En Esta De Aquí Aquí Está El Problema Aquí Que Se Está Metiendo O Aquí Donde Está El Otro En Esta Que Se Hasta Atrás Y Ya A Hora De Bajar Posee Atora No Debe De Hacer Eso Ok Entonces Que Ahí Está Solucionado Así Bueno Miren Aquí Pegado A Este Aquí Abajo Encontré Este Segurito Este Que Está Aquí Que Está Como Quebrado No Sé De Que Tenga Que Ver O Donde Estaba Pero Miren Y Se Mira Que Está Quebrado Una Parte De Arriba Yo Creo Que Algo Tiene Que Ver Para Que No Se 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 Meta Hasta Por Allá Atrás O No Sé Qué Rollo Pero Puede Que Sea Algo De Estos Alambritos Que Están Aquí Adentro O Ya No Regresa O Es Uno De Estos Alambritos Que O Este No Debe De Subirse Hasta Abajo No Debe De Llegar Hasta Abajo Debe De Llegar Nomás Por Aquí Entiendes Para Que Haga Esto Porque Se Va Hasta Abajo Prácticamente Pues La Varilla Se Mete Para Atrás Se Va Por Allá Donde No Debe De Irse Ok Entonces Para Mí Que El Problema Está En Este Alambrito Es Parecido A Es Así Que Estoy Pensando Que Aquí Está El Se Atora Así Que Está Está Bien Trabado Aquí Necesito A Ver Sí Que Está Bien Atorado En Este Caso Que Puedo Hacer O Se Atora Lo Que Es En Este Ya Ya Lo Mire Lo Voy a Meter A Ver Ahí Aquí Así Verá Vamos A Ver Que Está A Ver Que Que Pasa Así Debería De Trabajar Verá Si Se Mete Hasta Arriba Se La Queren O Sea Que No Debe De Llegar Hasta Arriba Si Lo Meto Hasta Arriba Ya No Baja Porque Se Mete Por Donde No Debe De Ir Entonces Que La Maldad Está En Esto Y Esto Está En Chino Así Que Voy Verificar Si Llega Haber Un Carro De Estos En El Y Y Ya Nada Más Iré Por Esto Ok Pero Si No Pues Voy Tener Que Ingeniármela Y Arreglar Esta A Esta Lo Que Le Podría Yo Hacer Sería Nada Más De Ponerle Yo Algo Por Es El Problema De Que Se Está Y Y Hasta Allá Abajo Y No Quiero Que Se Vaya Hasta Allá Así Que Debería De Llegar Nomás A La Mitad Por Aquí No Quiero Que Llega Hasta Abajo Porque Si Llega Hasta Abajo Ya Hay Problema Entonces Que En Este Caso Voy a Verificar Si Hay Un Carro De En El Junque Para Por Esa Parte Y Si No Hay Voy a Tener Que Hacer Este Remedio Casero Ok Bueno Efectivamente No Hay Si Hay 2008 2009 2010 2011 Pero Son De 6 Cilindros Y El 4.0 Este Es El 5.0 Prácticamente Son Diferentes Carros Así Que Procederé A Reparar Esto Así Que Vean Aquí Le metí Un Ice De Este Lado Y Ya Está Saliendo La Puntita Voy a Tratar De Desarmarlo Ok Así Que Manos A La Obra Así Que Vamos A Ver Aquí Que Es Lo Que Podemos Hacer Dejen Pongo El Teléfono Por Aquí Por Acá Por Acá Vamos A Ver Muy Bien Así Que Vamos A Puchar Aquí Ya Salió El Perno Ahí Vamos A Jalalo Muy Bien Ya Lo Tengo Aquí Uno Vamos A Ver Este Que Puede Ser Este Lo Deja Salir Más Afuera Así Que Ahora Estaré Puchando Los Seguros Estos Vamos A Ver Así Que Estos Seguros Son Los Que Me Están Haciendo Batalla Porque Está El Fierrito Este En El Centro Así Que Veo Que Este Es Lo Que No Me Deja Trabajar A Gusto Ver En Este Caso Déjenme Las Ingenio Para Sacarlo Y Ahorita Les Digo Bueno Que Creen Que Descubrí Que El Alambrito Que Se Quebró Está Es Que And Adentro Entonces Tienen Que Levantar Este Segurito Tiene Que Quedar Arriba Hay que Jalarlo Para Arriba Y De Esa Manera Ya Podemos Puchar Los Seguros Hacia Adentro Y Ya Puede Salir Ok Así Que El Problema Está En El Alambrito Por Eso es Que El Pin Se Va Hasta Abajo Ok Vamos A Proceder A Sacarlo Ahí Así Que Ahí Ya Lo Puchar Ahí Ahí Está El Primero O Se Volvió A Regresar Otra Vez El Otro Vamos A Ver Aquí Otra Vez O Ya Se Volvió Bajar El Pin Aquel Vamos A Ver Vente Para Acá Ahí Está Ya Se Viene Para Otra Vez Ok Vamos A Puchar Otra Vez Ahí Está Uno O Se Volvió Regresar Ahí Está Muy Bien Pucho El Otro Ahí Está Ya Se Metió Muy Bien Lo Vamos A ir Jalando Con Cuidado Ahí Está Aire Ahora Este Tiene Que Estar Arriba Porque Si Está Abajo No Deja Que Suma Este Ok Si Este Está Abajo Así No Deja Que Se Suma Ok Pues Este Alambrito Esto Que Está Aquí Está Quebrado Entienden Voy a sacarlo De La Posición En Cual Está Saliendo Ok Lo Tengo Hacia Arriba Y Ve La Posición Parece Como Una Silla De Rueda No Puede Quedar Con Este Arriba Si No Abajo Ok La Terminación Abajo A Lo Que Adquieren Aquí Estaba Aquí Es Donde Se Quebró Esta Pasecita Que Va Como Como Que Si Fuera De Un Lado A Otro Lado Aquí Este Cachitiren Y Esto Yo Creo Hace Que No Se Pase Para El Otro Lado O Que No Baje Hasta Abajo Entonces Prácticamente Pues Este Está Quebrado Así Que Deberían De Ser Dos Pedazos Dos Pedacitos Prácticamente Pero Pues Esto Es Lo Que Está Mal Ok Esto Por Culpa De Este Este Baja Hasta Donde No Debe De Bajar Ok Así Que En Este Caso La Otra Es Que Yo Ponga Algo Aquí De Abajo Aquí Para Que No Baje Verdad Para Que No Baje Hasta Abajo Pero Pues Que Cosa Podré Poner Ahí Tendré Que Conseguir Yo Un Plastiquito Y Ponerlo Aquí Exactamente En Esta Posición Por Aquí Así Aquí O sea Que No Debe De Bajar Hasta Abajo Ahí Más O Menos Ok Si Baja Hasta Abajo Ya Valió Cacahuate Así Que Debe De Estar Por Aquí De 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 Bajo Algo Tendré Que Poner Yo Ahí En Este Caso Tendré Que Ingeniármelas Para Ver Que Es Lo Que Yo Voy Poner Ahí O Ir A Conseguir Esto Que Está Aquí Están Mirando Aquí Este Alambre Ok Con Las Dos Patitas Prácticamente Estas Patitas Son Las Que Se Que 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 Podría Ser Que Podría Ser Que Puedo Hacer Que Puedo Hacer El Chiste Es Que No Se Meta Ese Hasta Adentro Porque Si Se Llega A Meter Hasta Adentro Pues Ya Se Atora Me Tiene No Tendría Que Bajar Hasta Bajo Deje No Vuelve A Regresar Vamos A Ver Este Si Así Ok Pues Prácticamente El Alambrito Este Anda Nomás De Embalde Ahí Verdad No Está Haciendo Su Trabajo Vamos A Ver Que Tanto Lo Puedo Bajar Aquí Para Que No Se Baje Lo Que Es Aquel Allá Ahí Bajar Hasta Ahí Vamos A ver Por Ahí Ahí Bajaría No Ahí Si Es Bastante Así Que Para Bajarlo Tendría Que Meterle Algo Aquí Entonces Si Tengo Que Meterle Algo En Este No En Este Sino En Este Debería De Estar Ok Así Que En Este Caso Voy a Subir Otra Vez Esto Para Poder Sacar Otra Vez Así Que Manos A La obra Tengo Tantas Cosas Ahí Que Hay Posibilidades Que Encuentre Ahí Qué Cosa Meter Ahí Así Que Muy Bien Metí Uno Ahí Está Vamos A Conseguir Algo Lo Voy a Tratar De Limpiar Aquí Y Voy a Meter Un Plastiquito Pégarlo Con Cola Loca Al Chiste Que Quede Nomás A Este Raz Aquí Por Aquí A Este Nivel Ok Pero Aquí Ok Así Que Vamos A Ver Qué Podemos Hacer Bueno Aquí Vean Voy A Tratar De Meter Una De Esta Siren La Voy a Cortar Así Un Cuadritos Y La Voy a Meter Para Adentro Así Que Estas Son De Los Estéreos De Las Que Yo Uso Ahí Verá Pero Voy a Cortar Esta Y La Voy a Meter En Dos Pedazos Para Dentro La Voy a Pegar Con Procedemos A Cortar Esto Bueno El Chalán Aquí Dice Que Me Dio Estas Pinzitas Siren Yo Cargo Estas También Así Para Agarrar Cualquier Cosita Y Ya Está Un Cuadrito Aquí Así Que Le Voy a Tratar De Metérselo Aquí Está Ya Está Siento Que Se Lo Ando Perdiendo Lo Vamos A Meter Hacia Allá Ok Pero Como Está Muy Greso Lo Voy a Recortar Un Poquito Ok Se Mete De Lado A Siren Pero No Quiero Ponerlo Así Si No Quiero Ponerlo Al Revés Así Parejito A Ver De Esta Manera Así Que Le Voy a Rebajar Un Ya Lo Corté Un Poquito Más De Los Lados Así Que Ahora Puedo Poner Un Poquito De Ojalá Que Va Muy Bien Hasta Aquí Aquí Entro Ya Le Limpié La Grasa Ok Como Pueden Ver Aquí Ya Le Voy a Echar Un Poco De Cola Loca Muy Bien Ahora Se Lo Estaré Recargando Hacia Adentro Poco Poco Ok No Lo Voy a Meter Todo Lo Que A ese Nivel Pues Ahí Quedó Perfecto Vamos A ver Ojalá Que Quede Pegado Ahí Así Que En Este Caso Le Voy a Echar Un Poquito Más A Los Rededores Ok Aquí También Ya Se Le Posibilidad Es Que Aquí Está La Puntita Esta La Tenga Que Rebajar Un Poquito Más Y Si No No Ya Depende Lo Que Vaya Pidiendo Aquí Le Voy a Ir Bajando Y Si No Pues Puede Que Quede Al Millón Así Que Ponemos Para Tras Nuestra Cola Loca Para Usted De Sufrir Ahora Si De Solucionar Ya El Se Puede Y Cuando No Se Puede No Se Puede Ya Ven Acá La Mexicanada Todo Se Puede Hacer Así Que Vamos a ver Yo ya Tenía Estos Plasticos Y De No Haber Tenido Ese Estos Me Iban A Salvar También Así Que Es Bueno Tener Cositas Ahí Estras Para Salvar Al Cliente Verdad Así Que Manos A La Obra Ahora Si Y Estaremos Checando Si Quedó O No Quedó Bueno En Este Caso Voy A Dejar Otra Vez El Alambrito Recuerden Que Estaba Hacia Abajo Tal Como Estaba Lo Volver A Dejar Ahí Como Estaba Ok Se Lo Volver A Meter De Ladito Tal Como Bueno Dijo Aquel Que Se Manda Solo Que No Se Me Quiere Dejar Muy Bien Pero Ahorita Va A ver Ahí Está Muy Bien Ya se Metió Uno Ya se Metió El Otro Ahí Está Listo Así Que Prácticamente Ya Nada De Embalde Ahí Ese Ya No Le Está Ayudando Para Nada Así Que Lo Vamos A Dejar Arriba Y Lo Estaremos Metiendo Otra Vez Aquí Ok Así Que Yo Aquí Le había Dejado La Grasa Aquí También Bien Se La Volver A Poner Aquí Aquí Le había Dejado Toda Esta Grasecita Muy Bien Ahí Quedó Al Millón Así Que Perfecto Ahora Lo Dejamos Otra Vez Arriba Y Lo Vamos A Meter Ok Ahí Está Ahora Vamos A Checar Aquí ¿Dónde Está Este Aquí Está El Botoncito Bueno Está La Bola Aquí Está La Bola Ahora Lo Vamos A Meter Aquí En La Bola Va Hacia Abajo Ahí Está Ya Se Trabo Ahí Ahora Lo Estaremos Metiendo Pero Sin Conectar El Cable Recuerda Que Va Así Vamos A Metelo Vamos A Ver Si Trabaja Ahí Tare Vamos A A Ver Oh No Baja Porque Tengo Que Abrir El Switch Y Puchar El Freno Ok Entonces Vamos A Checar Ok Abremos Switch Ya Deslaqueo Tal Tal vez No Baja Porque Te Desconectado Muy bien No oh ahí está así que dejen veo, le voy a presentar el tornillito para que esté en la posición correcta que debe de estar, así que hay posibilidades que esté más arriba o esté más abajo, necesito ponerlo en la posición correcta, ok, porque si está muy abajo muy arriba, pues no, no lo va a dejar así que, vamos a ver como está aquí no le encontraba el hoyo pero ya se lo encontré ok, vamos a ver muy bien, ahí creo que ahí va, ok ahora vamos a dejarlo a ver no, no, bajo a ir oh, más bien ya no deslaquea el seguro si abre por un poquito no abre lo suficiente así que le voy a ayudar en abrirlo no ahí está no deja, así que está como que aún así como que no, no no, 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 no no ah, no ah, no así que no quiere así que en este caso voy a sacar este y lo voy a volver a meter aquí para ver qué está pasando así que prácticamente no en algo se está atorando al menos que esté muy grande el que le puse y que ese sea el problema vamos a ver muy bien vamos a calar el pern este vamos a calar el pern este vamos a calar el pern este aquí lo que veo que tenía creo que haber metido más el seguro el que puse prácticamente el seguro que puse tiene que ir más abajo todavía así que volvemos en un ratito pues que creen que se me hizo me pasó de verle puesto el seguro el segurito este hay posibilidades que esto no esté dejando que se trabe donde debe de ir y este sea el problema así que procederé a poner el seguro y luego ya lo estaré calando para ver si era esto o no era esto porque creo que me hizo falta poner este y pues creo me hizo falta poner esto pero ya ve con la ayuda que me cargo vean que ahí está muy bien ya lo metí ahí quedó perfecto ahora sí hasta se pasó de más y de aquí arriba ahora sí salió hasta arriba ahora sí a ver vamos a ver si en realidad va a funcionar ahora lo metemos aquí ajá ahí está muy bien ahora lo metemos aquí vamos a ver ahí está ya trabó perfecto ahora lo ponemos ahí le presentamos el tornillito vamos a ver es que está el hoyo ya se lo encontré muy bien muy bien ahí está así que ahora que se me hace que el sensorcito no sirve y de una vez estando trabado no quiere salir el seguro bien tendré que yo ayudarle para que ahí está ahí está Airen ya trabaja Airen ahí está Airen ahí quedó al millón así que nada más tenemos problemas en el seguro Giorgio dándole sí abre aquí abajo ok sí abre Giorgio dándole una vez Giorgio dándole ayuda y abre está abierto Airen Airen pero por ratos a veces se queda adentro bien metido hasta adentro y ya no quiere abrir ok así que en este caso voy a quitarlo y lo voy a lavar bien 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 y le voy a echar poco de grasa quizás se queda adentro porque tiene como chicle y eso no deja que se vaya saliendo así que ahí quedó al millón miren ahí quedó al millón ahí porque está abierto solo el seguro ajá está abierto pero una vez cerrándose no quiere ir pero ahí está Airen ahí está Airen ahí quedó al millón así que vean voy a quitar el seguro de ahí así que manos a la obra así que volveré a quitar esta voy a jalar esta hacia arriba y estaré sacándola lo que es esa parte de ahí ok se me hace que si voy a soltar toda la palanca esta ahí quedó perfecto y quedó al millón aquí lo que tengo que hacer es para sacar eso si con el 10 voy a sacar todos estos ok así que manos a la obra vamos a ver pienso que algo se les cayó aquí porque miren creo que que es esto un caballo miren esto parece un caballo este se les se les soltó yo creo no sé que pasó pero para mí que se les soltó el caballo y hasta aquí vino a parar lo andaban pastoreando yo creo y pues ya ven pero algo se les cayó ahí entonces que pues ya ven que pues aquí a lo que tengan a la mano de volada de volada así que muy bien son dos tornillos enfrente y atrás tenemos dos tuercas ok ya estoy sacando esto muy bien aquí estás peinado para atrás así que ahí si trabaja a gusto ahí como que ahí si ya quiere trabajar bien pero ya cuesta no quiere ah no quiere aquí ya me encontré el oro de 20 kilates bien así que vamos a seguir palanqueando de las arriba pienso que híjole hoy no hasta parece chicle ajá hasta parece chicle no 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 así que voy a tratar de sacar esto de lado el chiste es que quiero sacar ese motorcito que está ahí a ver vamos a ver ir en este rato si trabaja bien pero ya puesta la palanca no muy bien quiere no quiero armarlo y que al último no quiera abrir así que vamos a tratar de sacarlo a ver o está quebrado allá no 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 ¡Suscríbete! 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 que trabe aquella de ya me falta esta cejita pero vamos a ver qué creen que pasó que tuve que volver a sacar todo porque se me había olvidado poner esta base cita cromada así que volví a levantarlo nada más de las orillas volver a meter el cableado por ahí abajo otra vez lo voy a levantar de aquí ahí esterno así que con una sola mano lo puedo hacer por aquí de conectarlo así que manos a la obra bueno que creen que una vez abierto el switch ya puede meter bien los cambios todos pero a la hora de sacar la llave no la suelta así que falta que se meta más el seguro ahora hacia adentro no puede estar muy afuera falta que se meta más para adentro para que suelte la llave menos no suelta la llave y no quiere salir así que en este caso voy a quitar esta y voy a rebajar un poco más el diente de aquí arriba ok bueno lo que acabo de descubrir es que ni porque le baje un poco más aquí no suelta así que le voy a agujerar este hoyito más abajo para poder atornillarlo ok no sé que si queda un poco más arriba o sea que se puchó la palanca más hacia abajo más se laquea ok entonces tiene que estar la palanca un poco más arriba pero como no queda por lo yo sí que el bobo generar un poquito más abajo con un taladro y ya les estaré enseñando bueno muy bien señores aquí como pueden ver chequense nada más lo que le rebaje este pedazo así que ahí quedó al millón vamos a calarlo para ver si quedó perfecto o no bueno muchachos ahí quedó después de un buen rato ya puedo quitar la llave así que ahí puedo quitar la llave chequense y la puedo abrir y ya abre lo que es el segurito chequense aire a este el segurito y también ya puedo bajar velocidades y ponerla en parking y quitar mi llave así que ahí quedó al millón lo que dice le rebaje más a este todavía un poquito todo lo que quedó nomás lo que era la pura lajita así y eso fue todo así que ahí quedó al millón lo estaré armando para atrás ahora sí bueno muy bien como puedes ver ya bajé la palanca para atrás para poder meter lo que es este cableado aquí también y me está quedando al millón así que lo paso a poner bien hasta allá enfrente y luego aquí atrás como puedes ver ya nomás se mete lo que es a presión aquí y hay que tener cuidado lo que es con este otro lo del este tiene que por la parte de abajo de que no vuelva a sacar vamos a ver lo que era este de aquí ahí está este lleva un ganchito aquí por la parte de abajo donde va ahora estaré metiendo este a presión y al último estaré metiendo está aquí ahí está ya se metió ahora está va metida nomás a pura presión perfecto ahí quedó así que este no lleva nada y este tampoco aquí ya le puse sus tuercas aquí quedó perfecto así que ahí lo pongo ya en parking le cierro la llave se la quito y ahí quedó al millón aquí lleva un plástico bueno antes de esto voy a pasar a apretarle el tornillo de una vez este que tal camaradas pues ahí quedó este lleva una posición este lo puedes voltear si no queda en una queda en la otra pero ahí se metió este también el más delgado está para atrás y el más grueso está enfrente está más ancho enfrente que atrás este también lleva su posición pues ahí quedó vamos a calarlo así que si nos aventamos un buen round a quien estar calando este carro pero ahí quedó al millón así que ahora sí pero también esto también vamos a ver si mete velocidad a tiren velocidades perfecto a ver reversa quito quitamos freno ahí está para adelante también reversa otra vez ahí quedó en parking miren freno de mano apagamos sale nuestra llave él tiene que quitar esta llave prácticamente y programarla porque si no va a tener se va a echar a perder esto y esto le va a salir más caro así que ahí quedó un vídeo más acá del mecánico sánchez saludos camaradas hay comentarios en los vídeos más recientes por ahí saludos para el compa de apodaca me estoy echando un café aquí todavía que ya es mediodía pero 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 ahí estamos echando todavía un cafecito acá así que pues ahí quedó como tal ustedes miraron camaradas ojalá que pues les ayude este vídeo por ahí todo se puede no más que tener paciencia así que saludos a toda la banda